Ha ganado 5 títulos en el fútbol nacional, se quedó también ni más ni menos que con la Copa Libertadores de América y ha recibido varios premios individuales, a la mejor de Chile, también distinciones en Sudamérica. Así llegó a jugar incluso al Chelsea de Inglaterra y a nivel de selecciones ha disputado torneos sudamericanos y hasta un mundial en la categoría sub-20. Enorme carrera con solo 24 años de una de las futbolistas más importantes de nuestro país, que contra todo prejuicio en un país muy machista ha logrado sobresalir en un deporte mayoritariamente masculino. Hoy en Nuevas Voces conversamos con la arquera de la selección femenina de Chile, Cristiane Endler. La selección femenina de Chile de Nuevas Voces ya nos acompaña Cristiane Endler. Cristiane, gracias por estar con nosotros. Hola. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Futbolista profesional, ya lo decíamos, ha ganado muchísimos títulos a nivel local, 5 para ser más específicos, campeona de la Copa Libertadores de América, además una de las mejores arqueras chilenas de todos los tiempos, dicen algunos ya periodistas especializados. Cristiane, gracias por acompañarnos. ¿Desde cuándo te interesó esto del fútbol femenino? Considerando que en Chile además tiene poco desarrollo, en general es más bien reciente el desarrollo de la disciplina. Sí, la verdad que el fútbol siempre me gustó. Desde chica que aprendí a jugar fútbol con mi hermano y siempre vi fútbol, me encantaba, pero la primera vez que me metí en un club a jugar fue a los 10 años en el estadio italiano. Ya. Igual siempre me ha gustado hacer deporte en general, entonces hice fútbol, hice tenis, natación, básquetbol, hockey, hice de todo. Pero eso a los 10 años, eso fue hace como 14 años, ¿no? Claro. El 2001. ¿En esa época no estaba muy desarrollado el fútbol femenino acá en Chile? No, de hecho a mí, yo era social estadio italiano y como que me llamó la atención que tuvieran ramas femeninas, creo que había empezado recién y me metí como algo nuevo, no lo había visto antes. Sin tener mucha referencia, ni mucha experiencia acá en Chile. Sí, ahí estuve uno, dos años, dos años parece, y volví a jugar tenis. Y jugué un tiempo tenis así como bien súper, me quería dedicar así de jugar tenis. Tratando de empezar una carrera profesional. Y de un día para otro dije no, no quiero jugar tenis, quiero jugar fútbol. Y ahí empecé en el colegio, me llamaron como una selección del sector oriente. ¿En tu colegio también se jugaba? Sí, también empezó, sí, yo, de hecho fuimos como la primera generación que tuvo fútbol femenino. Y me llamaron a la selección de Santiago Oriente y ahí jugamos un torneo en FP. Ahí nos vieron jugar y llamaron, ahí jugaba delantera, sí. Ya. Y ahí nos vieron y nos llamaron a la selección a varias de ese equipo. Ya estaba empezando a formarse la selección femenina chilena. Claro. Y ahí venía un torneo sudamericano sub-17. Y ahí empezamos el proceso y desde ese momento hasta ahora que no he parado. ¿Nunca te arrepentiste de haber entrado al fútbol? No, no, jamás. ¿O haber retomado tu carrera tenística, por ejemplo, incipiente? No, siempre el deporte que más me gustó y lo que más me apasionaba era el fútbol. Y no me arrepiento. Además que me ha traído cosas súper lindas, me ha dado posibilidad de estudiar fuera, de jugar afuera. Entonces no, no me arrepiento para nada. Han sido tremendas experiencias. Pero, Cristiana, en ese momento tú te viste enfrentada como a ciertos prejuicios de tu entorno, tus amigas, tu familia, quizás, por empezar a practicar el fútbol. Y ya con aspiraciones más profesionales después, incluso. Claro. No, nunca tuve la suerte de que nunca tuve ni un problema, ni prejuicio en contra, ni nada. Al contrario, mi familia estaba súper orgullosa de que estuviera en la selección. Y mis amigos igual, tengo una compañera que juega en la selección y todo. Entonces nunca tuve ni un problema, más que con mis compañeros de colegio jugué siempre, en los recreos, en todos lados. Entonces yo más feliz todavía de que jugara fútbol y que estuviera en la selección. Te lo preguntaba porque en general el fútbol es bien machista para esas cosas. Sí, sí. Esa es la nueva generación es menos. Sí, cada vez menos. Cada vez hay más fútbol femenino en ligas, en colegios, está el torneo de NFP, hay otros torneos aparte. Entonces creo que se ha ido cambiando un poco la cosa. Ahora, tomar una decisión para empezar una carrera en el fútbol siendo hombre ya es difícil porque implica un montón de sacrificios, porque probablemente no es muy compatible con los estudios tampoco. Es como apostar todo en el fútbol y hacer una buena carrera. ¿Para ti fue difícil tomar esa decisión como dedicarte también profesionalmente al fútbol? No tanto. Nosotras las que practicamos este deporte lo hacemos porque nos gusta mucho. De verdad te tiene que gustar mucho para estar en el fútbol femenino porque uno no recibe nada a cambio y son hartos los sacrificios que tiene que hacer para jugar, para ir a entrenar, para los partidos. Incluso jugar por la selección es harto complicado. Entonces siempre lo tomé como paralelo a lo que estaba haciendo. Incluso cuando me fui a jugar afuera me fui a estudiar primero. Entonces por ese lado como que nunca decidí como 100% profesional hasta que me fui a Inglaterra a jugar al Chelsea. Primero estuviste en Estados Unidos dos años y allá en Estados Unidos llegaste probablemente al mercado más importante del fútbol femenino a nivel mundial. Porque es un deporte de primera línea allá y sumamente profesional. Sí, y sobre todo el nivel universitario es muy bueno. Tú llegaste a Florida, ¿no? Sí. Está el fútbol americano, básquetbol de hombre y viene el fútbol femenino. Es como de los deportes más vistos y practicados en Estados Unidos. Sí, sí. Pero precisamente por eso te preguntaba respecto a lo difícil que era dedicarte al fútbol considerando la repercusión también que tiene, no sé, lo que logra la futbolista acá en nuestro país. Ganar una Copa Libertadores. Ese es tremendo logro. O sea, Colo Colo llegó a ser el mejor equipo en la rama femenina de fútbol a nivel sudamericano. Si eso hubieran conseguido en los hombres ni te explico la fiesta que habría. Pero en el caso de las mujeres estuvo, yo lo leí en la prensa, pero pasó más colado probablemente. Sí, pasó desapercibido y tampoco tuvo mucha repercusión. Nosotras pensábamos que después de eso quizás le iban a dar un poco más de apoyo al fútbol femenino, sobre todo en Colo Colo y en los otros clubes, como intentando surgir un poco más. Aprovechando el potencial. Claro. Y lamentablemente esos años, justo en esos años estuvo medio estancado el fútbol femenino. ¿Cómo fue el contraste ahí con Estados Unidos cuando llegaste a jugar allá? Pucha, la diferencia sí. Nosotras hacíamos viajes en Estados Unidos por la universidad. Íbamos, no sé, un viaje que dura seis horas en bus. Lo hacíamos en avión, íbamos a hoteles cinco estrellas siempre. Ah, increíble. Sí, y acá, pucha, nos tocó el año pasado jugar en la zona sur y nos tocaba viajar a Puerto Monta, a Puerto Vara, a Temuco, jugando por Colo Colo y todo en bus y por un fin de semana. Entonces viajais el viernes, llegais, jugais el sábado, volví el domingo, llegais directo a clases porque llegais en la madrugada. O sea, el nivel de desarrollo allá en Estados Unidos era increíble. Sí, otra cosa. Y desde el punto de vista de los entrenamientos, del nivel del fútbol propiamente tal, digamos, también te enfrentaste a un escenario muy distinto, ¿no? Sí, es un fútbol mucho más físico, mucho más directo, no tanto de toque, no sé, pelotazo y correr, correr. Las máquinas para correr. Sí, como atletas en el fondo. Sí, son atletas. Lo que tampoco me gustaba mucho. Me gusta más el fútbol sudamericano, de armar la jugada, de tocar, de jugar algo. Pero sí me sirvió bastante. Igual en Estados Unidos la temporada es súper corta, dura tres meses. Entonces el resto del año entrenáis, pero no jugáis, tenéis como un partido amistoso de vez en cuando. Eso igual es un poco complicado para alguien que está acostumbrado a jugar todo el año. Pero tú en paralelo estabas estudiando negocios, ¿no? Ya. ¿Y cómo surgió la posibilidad de ir a jugar al Chelsea después, Cristian? Nuevamente otra noticia que en el caso de cualquier, por favor, chileno, hombre, hubiera estado en los titulares de los medios y también pasó un poco más desapercibido. ¿Cómo fue ese tremendo salto para llegar a jugar a uno de los equipos más importantes de Inglaterra? Bueno, fue justo un tiempo que yo ya no quería seguir en Estados Unidos, por el mismo tema de que el fútbol solo duraba un tiempo muy corto y el resto del año no se jugaba. Entonces yo iba a volver a Chile en ese momento y justo me sale la posibilidad, se contactan conmigo de Inglaterra y me fueron a ver jugar a Estados Unidos. Y se dio como justo el tiempo que podía hacerlo. Ajá. ¿Y quién te contactó desde Inglaterra? Estaba con un representante ahí, él hizo los contactos y... Y te llevaron al primer equipo en Chelsea, ¿sí? Sí. ¿Y qué tal esa experiencia nuevamente? Porque ese fue como otro salto, digamos, a otro mercado bien competitivo también. Sí, no, súper bien. También otra cosa, la infraestructura que tienen allá es impresionante. El nivel también muy bueno del fútbol, la cobertura que tiene el fútbol femenino, transmiten los partidos. Tienen buena presencia en medios. Todas las semanas, sí. Hablan en la semana de los partidos, todos están en Champions, entonces... ¿Tuviste la posibilidad ahí también de enfrentarse a un escenario de más profesionalismo todavía que en Estados Unidos? Sí, era diferente porque ya no estaba... Ahora las jugadoras sí eran 100% profesionales, ya no estaba la cosa del estudio y eso. Claro. Muchas vivían de eso. Y sí, súper competitivo también. Y en esa experiencia, ¿tuviste la posibilidad de ver a algunos jugadores de la rama masculina que me imagino también sirven de influencia o de inspiración quizás como para todo el fútbol? Sí, entrenábamos en el mismo complejo. Entonces, uno llegaba en la mañana, estaban entrenando ahí o se iba, igual te saludaban. ¿Quién era el arquero en esa época? ¿Pieter Sept? Sí. ¿Sí? Justo llegó a Cortuá. Ajá. Y tú, no sé, ¿pudiste compartir con José Mourinho, por ejemplo, o verlos ahí, entrenando? Verlos. Compartir mucho, no. No contacto directo. No. Oye, ¿y por qué decidiste volver a Chile, Cristiane? Porque daba la impresión de que estabas despegando ahí tu carrera internacional cuando te fuiste al Chelsea. Eh, porque lamentablemente no pude terminar bien allá el periodo porque me lesioné la rodilla jugando por la selección, corté los meniscos y me tenía que operar y decidí venir a operarme acá y hacer la recuperación acá porque allá estaba sola y era un poco complicado donde vivía también, no tenía transporte, no tenía nada. Entonces, para mí era complicado operarme y hacer la recuperación allá. Y al momento de volver, ya a fin de año, se terminaba mi contrato y tenía que renegociar y las condiciones que me plantearon no me gustaron y decidí quedarme acá. No era conveniente. Preferí quedarme acá y recuperarme bien, empezar a agarrar ritmo acá de nuevo y después ver si sale la posibilidad de volver a jugar afuera. ¿Y no sentiste que fue un retroceso quizás para tu carrera el volver desde el Chelsea a jugar a Chile y a Colo Colo? No, al contrario. Siento que estuve en una etapa súper frustrante allá de no poder jugar porque estaba jugando en titular y empecé a lesionarme y fue frustrante para mí no poder jugar y tener que estar en la banca todo el tiempo. Y como que se le pierde un poco a veces como las ganas de querer hacerlo, de querer entrenar. Y aquí yo tengo un preparador de arquero increíble, Andrés Romero, que me hizo volver al nivel que estaba jugando antes y recuperé la confianza. Entonces para mí fue bueno. Además que igual ya llevaba tres años jugando afuera, echaba de menos a la familia, a la amiga, a todo. Entonces fue rico haber vuelto por un tiempo. ¿Y estás con el objetivo a corto plazo de volver nuevamente a jugar en el extranjero o quedó como alguna deuda pendiente? Me gustaría volver y como demostrar realmente el potencial que tengo como arquera. Creo que no pude, justo cuando estaba alcanzando el nivel que quería, me lesioné. Entonces me gustaría volver en algún momento a jugar afuera. Y a mercados más desarrollados seguramente que los que hay acá en Chile. Claro. Bueno, al regreso de la pausa vamos a estar hablando precisamente del desarrollo institucional, de lo que está ocurriendo en la NFP, de cómo se ve el mercado del fútbol femenino acá en nuestro país. Cristian Endler nos acompaña en esta edición de Nuevas Voces. Volvemos de inmediato. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces. En esta semana conversamos con Cristian Endler, seleccionada de fútbol nacional, portera de nuestra selección, jugadora de Colo-Colo, además Cristian. En el primer bloque ya hablábamos y repasábamos tu carrera. Y respecto a los inicios principalmente, cuando el fútbol femenino recién se estaba desarrollando acá en nuestro país. ¿Cuesta hacer una carrera cuando no tiene grandes referentes? Me refiero a que un niño hoy día ve a un Alexis Sánchez, a un Arturo Vidal y tiene referentes o ejemplos a imitar. En el caso del fútbol femenino, ¿tú no tenías alguna jugadora mayor quizá a quien mirar para hacer tu carrera? Costaba un poco porque uno no tenía... Primero cuando empecé a jugar nunca pensé estar en la selección, ni que había selección, ni que se jugaba a nivel profesional y nada. Entonces me metí a jugar porque me gustaba y porque quería hacerlo, pero no sé si es necesario tampoco tanto tener un referente a quien imitar. Y nada, no creo que fuera necesario. Pero mira, por ejemplo, a los hombres de las elecciones o sí, Claudio Bravo en este caso, por ejemplo, es un referente. Sí, claramente. Actúa como tal. Claramente. ¿Ha hecho buena carrera, Claudio Bravo? Ha hecho una increíble carrera, además que como persona también súper humilde, siempre súper centrado, profesional. ¿Cercano con ustedes? Conmigo yo he tenido varias conversaciones con él y sí, es una persona con la que se puede hablar, que no se cree más que nadie, súper humilde. Bien sencillo en ese sentido. Sí, sencillo. Pero ¿cómo ven los hombres de la selección, por ejemplo, el fútbol femenino? ¿Lo ven con cierta condescendencia o lo ven con respeto? No tengo idea. ¿No? La verdad que no hay mucha cercanía, aparte del... Sé que hay algunas jugadoras que hablan con algunos jugadores, que a veces cuando necesitamos algo nos han regalado camisetas, cosas así. Ajá. Pero no es que haya una relación cercana, constante. Al contrario, el círculo de Pinto Durán es súper cerrado y de hecho Pinto Durán entra en solo ellos, nadie más. Ajá. ¿Y ustedes dónde entrenan? ¿En Quilín? En Quilín, de hecho, incluso nos habían sacado de Quilín, habían arrendado otra cancha para que fuéramos a entrenar nosotras. Ajá. En la sub-20 y la sub-17, estuvo súper como separado el fútbol femenino del masculino. De hecho, no podemos jugar las mismas canchas ni nada. Ajá. ¿Y eso es por cierto machismo? ¿Por, no sé, no le toman, no toman tan en serio el desarrollo del fútbol femenino como el del masculino? ¿Por qué no harían algo así con la selección masculina? De ninguna manera. La verdad que no lo entiendo mucho el por qué tener que, no sé, por qué pueden cerrar dos canchas para la sub-20, sub-17, sub-15 de hombres en Quilín, hay cuatro canchas. Es arreglarlas, tenerlas espectaculares, cerrarlas y solo para ellos y las mujeres las dejan en la cancha de los árbitros. Sí, claro. Porque la otra cancha es la cancha número uno que es donde se tramiten los partidos. Entonces, la otra cancha es la del perraje, se podría decir, y la que ocupan todos. Sí. ¿A usted le gustaría entrenar, por ejemplo, me imagino, un Juan Pinto Urano, no? No sé si es Juan Pinto Urano, hay más, incluso ahí mismo en Quilín si tienen dos canchas reservadas para la selección solamente, ¿por qué no ocupar una nosotras? O que cierre la otra y para el fútbol femenino. Sí. No sé por qué tiene que ser esa separación. ¿Falta más apoyo institucional para el fútbol femenino? ¿Tú crees que está medio estancado el fútbol femenino? Estuvo súper estancado en cuanto a apoyo, creo yo. ¿Estuvo? O sea, ¿crees que ahora hay como cierto aire nuevo? O sea, espero que haya un cambio ahora. Si hay aire nuevo, entonces espero que haya un cambio. No sé a qué van a apuntar la dirigencia nueva de la NFP, pero sí con Harold, un boom del fútbol femenino que trajo el mundial, apoyo, gira. Sí, clímax. Sí, gira por Europa, por todos lados y después una baja más o menos. Bajó de nuevo el apoyo. Sí. Con Jaue. Sí. En el caso de la presidenta Bachelet también jugó un rol importante, ¿no? En el caso del mundial, la organización del torneo. Bueno, ¿coincidió con eso o hubo más bien una intención de parte del gobierno de apoyar el fútbol femenino con más fuerza? No sé si fue una coincidencia de Periód o si ella trajo un diálogo. Sí ayudó bastante con los estadios. Con los estadios, claro. Pero que también quedaron para el fútbol masculino. No es que las mujeres ocupen esos estadios. Cierto. No sé, ahora sé que no ha tenido ningún rol con el fútbol femenino. Antes sí, se veía involucrada y estaba en los eventos, en las inauguraciones y todo eso. Ahora, tú hablabas de un periodo de menor apoyo con Jaue. ¿Qué esperarías tú de la nueva directiva de la NFP, de Arturo Salah, respecto al fútbol femenino? Ojalá nos apoye un poco más. Nosotras tampoco pedimos, no pedimos las sumas de dinero que se piden a nivel de hombres. ¿Pero qué significa ese apoyo un poco más? Las cosas mínimas para poder entrenar. Tener una cancha buena para entrenar. Horarios buenos. Hay muchas, porque nosotras no nos pagan por ir a entrenar o algo así en la selección. Entonces un poco apoyo para locomoción o algo así para las niñas. Giras. Eso es lo más importante, tener partidos de preparación ante un torneo. Para tener ritmo competitivo. Es imposible competir contra Brasil, que se va a jugar a Europa, que se va a jugar contra Estados Unidos antes de un torneo. Y nosotras no tenemos ni un partido de preparación. Al contrario, tenemos partidos con hombres acá, sub-13, sub-14. ¿Esos son los partidos de preparación? Esos son nuestros partidos de preparación. Entonces... ¿Y es suficiente una preparación de ese tipo? Para mí no. Por eso va un poco de lata, porque hay mucho potencial a nivel femenino. Hay muy buenas jugadoras en Chile y se ha reconocido a nivel sudamericano. Quizás no hemos llegado un poco más allá porque no tenemos las mismas condiciones que otros. Colombia se prepara súper bien. Brasil. ¿Quiénes son las potencias acá en Sudamérica, aparte de esos dos países? Brasil. Colombia, Brasil. Nosotras también estábamos siempre dentro de los primeros cuatro. Y Argentina se mete, Ecuador. Cristiane, ¿no te da un poco de lata y no te desmotiva como para seguir adelante con esta carrera futbolística? ¿Todas esas condiciones en las que se está desarrollando el fútbol femenino acá en Chile? Sí. Uno tiene metas así como llegar, ya quiero jugar un mundial adulto, quiero ir a los Juegos Olímpicos. Seguro. Esas son como las metas que uno tiene. Y al final son metas colectivas que uno individualmente no las puede lograr si no se hace un mejor trabajo a nivel de selección, a nivel de preparación. A nivel de clubes también. A nivel de clubes. Sí, entonces sí a veces te desmotiva un poco porque dices, bueno, yo me esfuerzo, yo hago todo y ¿qué pasa con el resto? No están todos ramando mal al mismo lado. Claro. Cristiane, ¿qué te pareció el triunfo de la Copa América? ¿No te dio un poco como de sana envidia el ver el triunfo de la selección? No, al contrario. Feliz, feliz. Yo soy hincha número uno de la selección y de Chile en todos los deportes y siempre quiero que gane. Y que es feliz de que la selección haya ganado y que por fin nos hayan dado un triunfo importante a nivel internacional. Oye, respecto a Jorge Sampaoli, ahora está en vilo y cuestionado además su continuidad. ¿Tú crees que debería seguir Sampaoli? Por como es como entrenador, me gustaría que siguiera. Excelente entrenador. No creo que vaya a seguir por todo lo que ha pasado y las condiciones que hay. No creo que. Y si yo fuera él tampoco seguiría. Es muy complicado el ambiente que hay acá. Tampoco es fácil que se empiecen a meter en tus contratos, en las condiciones que firmaste. Entonces, no creo que sea agradable para él la situación que está viviendo ahora. Si no fuera Sampaoli el técnico, ¿a quién te gustaría ver a ti en la selección chilena? Si pudiera escoger cualquier técnico. Creo que Pellegrini tiene buena... Ha hecho bastante afuera y sería un buen entrenador para el sexen. ¿Es posible, crees tú, seguir con este camino del éxito, digamos, en la selección chilena sin Sampaoli? Yo creo que sí, porque es bastante de Sampaoli lo que ha logrado. Pero creo que había un cambio también de mentalidad de los jugadores y de los chilenos en general, de una mente más ganadora. Sí. Porque antes eran los peores del mundo y ahora... Medio fatalistas. Sí, y ahora es raro que perdamos un partido. Entonces, creo que hubo un cambio de mentalidad que empezó con Bielsa. ¿Y eso se ha traspasado también a las mujeres o no? ¿A las elecciones femeninas? No sé. Nosotras siempre queremos ganar. Yo soy de la idea de que podemos ganar, pero lamentablemente no tenemos muchos torneos tampoco. Cristiana, te agradecemos muchísimo que hayas venido a esta semana, a esta edición de Nueva Voz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues a ustedes también les agradecemos por acompañarnos. Los invitamos a seguir a la sintonía de CNN Chile y a reencontrarse con nosotros la próxima semana en una nueva edición de Nueva Voz. Chao.